Con VIA-T, todo son ventajas. VIA-T es el sistema de pago más seguro y hará que sus viajes por autopista sean mucho más cómodos. VIA-T ya no tendrá que molestarse en buscar monedas o su tarjeta al llegar al peaje, porque con VIA-T no tendrá que detenerse. Por esta razón no solo ahorrará en tiempo, sino que además consumirá menos combustible y contribuirá con el medio ambiente al reducir sus emisiones de CO2. Con VIA-T puede pasar por la mayoría de vías de peaje señalizadas con el símbolo T, pero además dispone de vías exclusivas VIA-T para hacer sus viajes mucho más cómodos. VIA-T es un sistema de pago que permite abonar el peaje sin necesidad de detener su vehículo. Al acercarse a la vía de peaje es conveniente que reduzca la velocidad hasta un máximo de 30 km hora para que el lector de la vía pueda leer su VIA-T. Si la lectura es correcta, escuchará un pitido y la barrera se abrirá automáticamente. Así de fácil y sin necesidad de parar. VIA-T no necesita instalación. Basta con colocarlo en la parte interior del parabrisas junto al espejo retrovisor. Si el parabrisas dispone de una zona sombreada de puntos en la parte superior, ese es el lugar indicado. En los vehículos pesados, el dispositivo se coloca en el centro de la parte inferior del parabrisas. Algunos vehículos contemplan un espacio diseñado exclusivamente para la colocación del VIA-T. VIA-T es un sistema interoperable que permite su uso en todas las autopistas de peaje de España. Ahora también puede utilizar VIA-T para apagar los aparcamientos Saba. Al entrar en el aparcamiento, recoja el ticket de entrada y estacione su vehículo. Cuando regrese al aparcamiento para recoger su vehículo, no hace falta que utilice el cajero automático. Recoja directamente su vehículo y diríjase a la vía de salida señalizada con el símbolo de VIA-T. Al introducir su ticket en el validador, el sistema de control hará el resto, reconocerá su VIA-T y abrirá automáticamente la barrera de salida. ¿Todavía no tiene su VIA-T? Solicítelo ya en su entidad financiera habitual y empiece a disfrutar de otra forma de viajar por autopista. Además, con VIA-T podrá conseguir descuentos y promociones especiales. Toda la información en autopistas.com VIA-T